I paid my dues, time after time Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Mis días se hacen noches y no estás, sin ti la vida ya no sabes Te quise como nada más, como al respirar Te quise como fuego al viento Entre tú y yo tenemos un secreto, no lo escribimos pero lo vemos Hoy es un buen día para decirte que, es para mí un honor que me quieras también Y te lo digo desde el amor, con el corazón abierto